Gracias Tengo miedo. La última vez lo disfruté de pequeño Ahora no se ha dotado pasa Me estoy arrepintiendo, ¿eh? Yo mantenería todo tenso al principio Porque la hostia que te va a dar ahora Va a ser la hostia Venga, hijo de puta, tira para arriba Ay, de puta Venga, hijo de puta ¡Ah! ¡Qué joder! ¡Hostiaos! ¿Ha visto el hotel? El techo del hotel ¡Abue! Ya me tranquiliza Ay Dios Hoy ojalá tuviese la gafas para ver todo esto ¡No veo una mierda! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Hostia puta! ¡Hostia! Ah, vale, vale, vamos ¡Ay Dios! ¡Dios! He apretado todo lo que he podido, eh ¡Ay Dios! No, no suelte las manos por si acaso, pero hay que ser que esto sube otra vez ¡Para ya! No, no sube otra vez Bueno, yo no me ha metido un pelo ¿Ya ha terminado? ¿Ya ha terminado? No, una polla Ah, sí, sí, ha terminado ¿Todo bien? ¿Te gusta? Sí ¿Quieres otra? Es medio precio No, 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 quiero volver